Metieron una actualización un tanto interesante. Te explico lo que acaban de meter. Yo te dije ayer, en la noche, en la tarde noche, en la tarde noche, que a lo mejor hoy metían la TIR Sniper, la TIR Revolver Sniper. Verdad que la metieron hace una semana y estaba bugueada. Bueno, te tengo buenas noticias. No la actualizaron, no la arreglaron, pero metieron un nuevo kit de conversión, el cual convierte la Holger 556 en prácticamente una G36C Slash M8, ya que la convierte en un arma de cuatro ráfagas. Lo que pasa es que lo tenemos que desbloquear. Ese era el problema. Así que vamos a tener que jugar un poquitico de multi. Porque después de que mete el cargador, tiene que volverlo como que a asegurar, a tocar otra vez para meterlo bien. Y eso se tarda demasiado. Falta una, no creo, ¿no? Mami. Ya, listo. Asegurando Bravo. ¡Aca, no, chao! ¿Por qué me mentí? No hay nadie ahora. ¡No, ahí está! Ok, completa con el desafío 5 de la semana. 5, desafío completado. Y esa de repuesto. A ver. Ey, si se mueve, oíste. Bueno, tengo que ver bien las acciones que me quitan. Ey, 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 ey. Cálmate, cálmate, cálmate. Velocidad de bala, control de retroceso, control de retroceso de arma. Menos cadencia de disparo. No le sube el daño, según esto. Y le pone una mira. Le pone una mirilla. No es la mirilla. Y viene con mirilla incluida, chavalón. No le puedo poner cañón, a la verga. Holger con el kit de conversión nuevo. Loco, parece un Frankenstein. Mirad el arma. Vamos a probarla. Lo que la quiero probar es como a 40, 50 metros, por ahí. Estoy escuchando cosas indebidas. ¿Puede ser? Ok. A rarito, a rarito, a la verdad. Ajá, chaval, lo que quiero probar es esto. Baja confirmada. Localizamos. He usado peores. He usado peores. ¿Será que si meto algún headshot? Mi compa es lagueado. Mi compa es lagueado. No escucho el poppy otra vez. Es streamer nae, pero claro que sí. Muchos no se ganó flag. Mamaste Bakugan. Ah, no, Viakugan. ¿Qué arma tenéis? Tengo muy buen trabajo. Me acabáis de hacer eso, cura, Cywilder. Te quiero mucho, Milo. Está ahí arriba, ¿no? 100% está ahí arriba. Ay, Dios mío con esta gente. Me va a sniper el otro tipo. Transferencia enemiga completa. Debimos haberla ganado. Y me mata al fuego. ¿Será que le quito el cañón este y le pongo un silenciador así que me dé contra donde lo trazo? ¿Se tiró o no? Sí, vení. Vení, chavalongo, vení. ¿No vas a venir? ¿Por qué? Dejate apuntar. No, no. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? No están cuatro. Ocho años para matarte. No sé, chat. No me está convenciendo mucho. Lo que es que no... A la verga, estoy muerto. Sí. Ay, no te vi, no te escuché. Se le puede poner ese kit de la Holger a la DM-56. Esto se puede, es revolucionario esto. No, 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 no. Hold up, hold up, hold up, hold up. Porque si yo le puedo poner este kit a la DM, va a tener el daño del ADM. Le baja daño, motherfucker. No, no le baja. Ah, no entiendo. Tiene 20 balas. ¡Qué es este kit! Tiene más retroceso. Ok, no se va a mover tan poquito como la Holger-556. ¡Oh, sí! ¡Cuidado ahí! Tiene más daño. Esto puede funcionar o puede no funcionar. Necesito un tipo en un Hegelich. ¡Allá va! ¡Esto usa balas de sniper! No creo. Fallé todas las balas posibles existidas y para ver en este mapa. A la verga, es casi una. Rápido. Loco, no, es que balas de sniper no me está gustando. Es que también la ráfaga, tipo las balas de la ráfaga, no salen muy rápido. Salen muy... El momento terminará. Que más la ráfaga. Ok. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Quedan 25. Es que la idea... La idea es usar. La idea es dale, hecho, bro. Mentira que te estaba escuchando ahí. O sea, lo estaba escuchando ahí atrás, bro. Y pensaba que estaba atrás del tren este. El movimiento ya no está activo. Eso termina. Quedaban 25. Bueno. Cositas, ¿no? Ok, tengo las dos. Vamos a ver. Tengo las dos, chavalón. Le falta daño y velocidad de bala. No le falta velocidad de bala. Tiene mil. Bueno, por lo menos a la sniper sí, porque tiene 700 porque le puse balas incendiales. No, bro. Pero, por ejemplo, veis, le hice dos tics más de daño de normal. No sé cuánto daño le hago como tal, pero... Si no te mataba, íbamos a tener un problema bastante grande, chavalongo. En el techo. Ya va. ¡Wow! Maté con este arma. No me lo puedo creer. O sea, no te vas a morir. Por lo menos, chat, las balas incendiarias hacen que el tipo no se pueda curar. Espera, venga, ya va. Veis, es que no se puede curar. No se puede curar, chavalón. Buenas nalgas. Es que tengo la misma arma dos veces. En verdad tengo, chat. Tengo 50 balas, en verdad. Estoy muerta. We took the same team, bro. We did. We did. GG es, bro. Oh, no. Should we go this way? No, no. No, no. I went the wrong way, dude. GG es, bro. I can't help you madame. ¡Ay, me lo hice ese chaval loco! ¿Cómo que hackeo? ¿Qué habla ahí? Grande que esté. Me animaré a tu jugar. ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! ¿Me viste? ¿Te vi? ¿Qué virga? ¡No te he... ¡No! ¡Te volteaste! Ok, chat. Opinión final de esta arma. No la usé, ni te acerques a ella.